Joao Félix se encuentra ante una oportunidad de oro para volver a ganarse el respeto de la afición rojiblanca. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Setup, bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito menos audiovisual. En unas horas, en el canal principal, vamos a publicar un vídeo súper, súper, súper top. Un vídeo donde hablamos un rato con Adrián Sánchez, ya sabéis, youtuber, que se dedica al día a día del FC Barcelona. Y en esa charlita que tenemos ambos dos, vamos a hablar de los posibles movimientos de cara al próximo mercado de verano entre el Atlético de Madrid y el Barça. ¿Ha afectado el caso Negreira a negociaciones que llevan abiertas desde el mes de enero? En ese vídeo respondemos a todas esas incógnitas. En cuanto esté disponible, tendréis el link de acceso aquí abajo en el comentario fijado. Ya lo sabes, amigo, suscríbete, deja tu like y también tu opinión por la caja de comentarios, que ya sabes que con todo eso contribuyes a que el wankercito siga creciendo. ¿Quieres verme en la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Dicho esto, a ver, ¿a qué te refieres, Wanker, con eso de que Joao Félix puede volver a ganarse el respeto de la afición rojiblanca? Tranquilo, 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 tranquilo. Ahora iremos con eso. Antes, antes, tenemos varias cosillas a comentar en clave rojiblanca, pero quiero empezar, quiero empezar con algo que era un misterio desde hace meses y por fin ya tenemos la respuesta más o menos definitiva. Y es la convocatoria, joder, ya no sé ni hablar, es la convocatoria del señor Luis de la Fuente, la convocatoria de la Selección Española 2023. Ya tenemos más o menos con esto una referencia de lo que va a ser la futura Selección Española del señor de la Fuente. Habían varios futbolistas del Atlético de Madrid en esa prelista de 100 jugadores. Estaba Mario Hermoso, estaba también Coque Resurrección, pero al parecer esta sería la lista definitiva, los futbolistas que van a debutar con este nuevo seleccionador en los próximos amistosos del próximo fin de semana. Quiero dar un poquito mi opinión por encima, ya que ha habido muchísima polémica alrededor de esta convocatoria. Por ejemplo, Sergio Ramos. ¿Qué cojones me importa Sergio Ramos, tío? O sea, Sergio Ramos que se ha retirado finalmente de la selección, pero es que para mí Sergio Ramos llevaba retirado ya años, tío, años. Yo no sé en qué momento ese señor se pensaba que podía volver a jugar con la selección de España. Bueno, vamos a ver y vamos a repasar un poquito los futbolistas que han ido convocados. En la portería Kepa, Robert y David Raya, todos futbolistas de la Premier League. Kepa, Robert y David Raya, ni puta idea, pero he visto un poco por encima sus informes y la verdad es que lo están haciendo bastante bien en sus respectivos equipos de la Premier League. Y Kepa, ¿qué te voy a decir yo de Kepa? Agri Zabalaga, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo de Kepa? Actual compañero de Joao Félix, de vestuario, ¿no? Si es que sigue en el Chelsea, vete a saber. A lo mejor ya ni está y yo ni he enterado, ni he enterado estoy. En la defensa, Gallá, Valdé, Laporte, Íñigo Martínez, Nacho Fernández. Ya lo tenéis aquí, contentos amigos del Real Madrid, contentos. Ya está aquí Nacho Fernández. David García, novedad, David García. Me gusta mucho, futuro futbolista también de la Premier League. No va a fichar por el Atlético de Madrid, lo tengo clarísimo. Y luego Pedro Porro junto a Carvajal. Novedades, ¿no? Jordi Alba tampoco va convocado con la selección, al igual que Sergio Ramos. Y bueno, Íñigo Martínez, que se perdió el Mundial de Qatar, pues ya ha vuelto con la selección española. Y no está Lenormand, que era un futbolista que decían que íbamos a nacionalizar y tal, ¿no? Pues no está convocado. Bueno, ya iremos viendo con el paso de las semanas cómo va evolucionando la cosa. Mediocampo. Rodri, Zubimendi, Gabi, Fabián, Merino, Ceballos y Pedri. Me gusta, me gusta. No hay nada, la verdad, a día de hoy que mejore esto. Pero tampoco va Sergio Busquets convocado, o sea que Luis de la Fuente, por lo que voy viendo, va como cogiendo el relevo de Luis Enrique en rejuvenecer la selección. Que le faltaba a Luis Enrique quitar un par de piezas veteranas. Pues ya Luis de la Fuente las ha quitado y va a comenzar de cero con esta nueva plantilla muy joven, con mucha proyección. Y a ver qué nos depara, ¿no? A la selección de España. Ataque. Morata, Dani Olvo, Nico Williams, Brian Hill, Oyarzabal, Iago Aspas, José Lu y Gerard Moreno. Bueno. A tomar por culo mi ilusión de rejuvenecer la plantilla. Iago Aspas, José Lu. Buenos futbolistas que, en mi opinión, no tienen ni proyección, ni futuro, ni son jóvenes promesas. Está claro, ¿no? Este señor parece que, por un lado, quiere contentar a la gente, ¿no? Trayendo por fin a Iago Aspas, por ejemplo. Pero luego, por otro lado, pues hace cosas como no llevar a Sergio Ramos, que daba la impresión de que se lo iba a llevar. Bueno. Ya me pondréis, ¿no? Por la caja de comentarios, ¿qué os ha parecido esta convocatoria? Una vez más, futbolistas del Atlético, pues complicado. También te digo, el Atlético tiene muy poquitos futbolistas de nacionalidad española. Sí es cierto que ha sorprendido, ¿no? Que no esté coque, que no esté llorente tampoco. Bueno, también te digo que lo que hay aquí no me parecen malos futbolistas. O sea, Fabián Ruiz era la hostia en el Betis. Sé que a día de hoy, pues no está tampoco jugando mucho en el PSG, pero a mí me gusta como futbolista las condiciones, ¿no? Ceballos también, Pedri, Gerard Moreno, la voz, Gerard Moreno, José Lu, Brian Hill, si es cierto que es un poco sin más, ¿no? Y Dani Olmo, pero bueno, si Luis de la Fuente decide apostar por estos futbolistas, pues adelante, ¿no? Adelante, ya me pondréis, repito, ¿no? Otra vez por la caja de comentarios, ¿qué os parece? Y sobre todo, ¿a quién echáis de menos, no? ¿A quién echáis de menos en esta convocatoria? Dicho esto, vamos ahora con lo que son los enfrentamientos de estos cuartos de final de la Champions League 2022-2023. Una auténtica lástima que no esté aquí nuestro Atlético de Madrid, pero bueno, es lo que hay. Pero igualmente la Champions, pues, se sigue jugando, sigue habiendo, ¿no? Partidos bastante importantes. Y aquí, aquí lo que dije antes, la oportunidad de oro para que Joao Félix vuelva a ganarse el respeto de la afición rojiblanca. Joao Félix, en lo que son los derbys, ¿no? Cuando jugaba en el Atlético, tampoco es que fuese el más destacado. Y ahora tiene la oportunidad, la oportunidad de eliminar al Real Madrid de la Champions League, que ya están dando mucha pereza, tío. El Diario As por ahí diciendo que van a ganar la quinceava. Diario As, supuesto medio de comunicación imparcial. No, medio madridista. Madridista, diciendo, ¿no? Que, bueno, la quinceava habrá que ir sacando el parche, ¿no? De la quinceava. En fin, Joao, acaba con ellos. Acaba con ellos. Tienes aquí la oportunidad, acompañado de grandes jugadores como Enzo Fernández, Pulisic, un montón. Mason Munt, un montón. Kante, Kepa. Joao, hazlo. Hazlo. Has hecho buenos partidos, de momento. Solo has marcado un gol en los últimos ocho. Tienes aquí la oportunidad de lucirte, tío. Luego, por otro lado, pues tenemos el Milan-Nápoli, Inter-Benfica y Manchester City-Bayern-Múnich. Para mí, todos, todos, todos partidazos, auténticos partidazos. Y, bueno, voy a dar mis pequeñas predicciones y también quiero escuchar, quiero leerlas, las vuestras. Así que, ya lo sabéis, no me repito más. Real Madrid-Chelsea. Chelsea. Manchester City-Bayern-Múnich. Manchester City. Milan-Nápoli. Milán. Es que el Napoli está muy bien, tío, pero, bueno, Milán. Inter-Benfica-Inter. Estas son mis predicciones de cara a estos cuartos de final. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Joao, Joao, no te olvides, ¿eh? Por Dios, no te olvides. Hablando de Joao Félix, el día de ayer, Rodrigo de Pol concedía una entrevista a Carrusel Deportivo en la cadena SER, donde defendió al futbolista portugués tras ser preguntado, ¿no? Oye, ¿tú crees también que el equipo ha mejorado tras la salida de Joao Félix a nivel, ¿no? De, por ejemplo, la toxicidad que había dentro del vestuario. ¿Influyó que saliese el futbolista portugués para que os pusierais las pilas? De Pol, repito, ha respondido y lo ha defendido. Pero también ha hecho algo que me ha llamado bastante la atención y es que ha invitado a Leo Messi a fichar por el Atlético de Madrid. Oye, yo ningún problema, ¿eh? Yo ningún problema si quiere Leo Messi que venga aquí al Atlético. Pero no es la primera vez que un futbolista invita a Leo Messi a fichar por el Atlético. Ya lo ha hecho Coque, ya lo ha hecho también Luis Suárez, ya lo ha hecho también Ángel Correa. De locos, ¿eh? De locos. Mira, ahora está que si no sabe si renova con el PSG y tal, hay rumores del Barça, no sé. En el Atleti le hacéis un hueco, ¿no? Se venga para acá. Se venga para acá, Leo Ángel. No va a ir al Barça. Obviamente no va a venir tampoco al Atlético, pero no va a ir al Barça. Hace unas semanas analizamos, ¿no? Que el hermano de Leo Messi un poco más y se caga en el Barça y en Joan Laporta. No, el hermano de Messi no tiene nada que ver con Leo Messi. Es su hermano, tío, es su hermano. Es que yo de verdad esto de intentar, ¿no? Esto de intentar que sea independiente todo, no, tío. Cuando el tío de Antoine Griezmann o su representante o su padre o lo que sea hablaban pestes de Leo Messi cuando militaba en el Barça, bien que atizabais Antoine Griezmann. Con razón, con razón, de verdad lo digo, con razón. Pero lo de Leo Messi no vale que ahí sí se paréis, tío, de verdad. No va a ir al Barça. Y además que el Barça está jodidísimo a día de hoy. Tampoco se sabe, ¿no? Si va a renovar con el PSG, pero no lo veo yo en el Barça. Ni en el Atlético, ¿eh? Tampoco. No hay dinero para pagar su sueldo. Habla con Miguel Ángel. Habla con Miguel Ángel. Insístele tú, Rodrigo, que tú tienes ahí... A Angelito le decimos que le dé la 10. Le buscamos algún departamentito acá por el centro de Madrid. Y arreglado, y arreglado. Bueno, pues ahí queda la declaración curiosa por parte de Rodrigo de Paul, invitando a Leo Messi a que se venga al Atlético. Oye, que si se quiere venir y se baja el sueldo, e incluso si se quiere venir y cuando toque jugar con el Barça, él no va convocado, dice, estos partidos no los voy a jugar, yo ningún problema. Que venga y esos partidos no los juega. De verdad, ningún problema. Pero eso sí, que se baje el sueldo. Por Dios, que ese sueldo no hay quien lo pague. Casi arruinó al Barça con ese contratazo que le hizo Bartomeu. Bueno, ya fuera bromas, quitamos ya las bromas, las coñas, ¿no? Esto es como lo del mono Burgos. Analizamos sus palabras sobre el horóscopo, así un poquito de risas y luego ya lo serio. Bueno, ya hemos analizado las risas, lo de Leo Messi. Ahora lo serio, Joao Félix, Rodrigo de Paul le ha defendido. Ahora doy mi opinión, pero a ver, partamos de la base de que Rodrigo de Paul no va a decir, pues mira, sí, Joao Félix era súper tóxico y jodió el vestuario y jodió la dinámica del Atlético. Lo jodió todo, es lo peor. No lo va a decir. Ahora, analicemos sus palabras y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. A ver. La salida de Joao, siendo un jugador espectacular, pero por lo que sea, hay veces que jugadores no terminan de casar en un sitio o perjudican o se lo utiliza como arma contra el entrenador o contra el entorno. ¿Ha calmado el equipo? ¿También le ha beneficiado? No, o sea, yo realmente estoy totalmente en desacuerdo en eso, pero un poco de sentido común. Digo, el Atlético de Madrid con Joao Félix fue campeón de liga. A ver, a ver, primer argumento. Joder, la voz, macho. Primer argumento. El Atlético de Madrid con Joao Félix fue campeón de liga. Hablamos de otra temporada. Hay que saber separar temporada por temporada. Obviamente puedes tener de referencia anteriores temporadas, obvio, 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 pero ya por esa época se respiraba un ambiente de tensión entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone. Y de hecho, ese mismo año, Joao Félix en la eliminatoria de octavos de final contra el Chelsea concedía su primera rueda de prensa con el Atlético de Madrid. Y ya sabéis, la de preguntas que le hicieron al futbolista portugués. Que si te llevas bien con Simeone, que si cómo es tu relación, que si qué opinas del técnico argentino. Ya por ahí se olían cosas. Ahora, el Atlético se proclamó campeón de liga. Joao Félix fue una pieza que fue importante para hacerse con ese título, pero para mí no fue una pieza clave. Para mí las piezas claves fueron Luis Suárez, Coque Resurrección, Mario Hermoso, Jano Black y luego los laterales. Tanto Kieran Tripier complementándose con Llorente, luego también Carrasco complementándose con el propio Tomás Lemar, pero luego Joao Félix me pareció un buen jugador aquella temporada, pero no fue una pieza clave, ¿sabes? No fue una pieza clave. En mi opinión, ¿sabes? En mi opinión no hizo una mala temporada tampoco, pero es que los determinantes, los determinantes fueron Jano Black parándose varios penaltis, haciendo paradas milagrosas, Luis Suárez con sus más de 20 goles, Coque también moviendo el juego porque aquel año estuvo muy, muy, muy bien. Mario Hermoso también que sacaba la pelota jugada, que ningún central lo hacía en el Atlético de Madrid. Tripier que, vamos, regalaba goles a Marcos Llorente. Joao Félix no lo vi yo tan, tan clave. Y ahí, repito, ya se respiraba tensión. Él lo hizo muy bien acá y si él hubiese estado yo creo que el equipo hubiese sentido la misma reacción. Creo que un poco el año pasado también se hablaba de que el equipo tenía 14 finales y no sé qué cantidad de puntos sacamos para poder lograr el objetivo. Este año también el equipo entendió que con lo que habíamos hecho no nos alcanzaba y bueno, estamos todos dando un poquito más para siempre seguir haciendo más grande el Atlético de Madrid. Pero obviamente que Joao es un jugador que siempre todos los equipos lo quieren tener, que tiene unas condiciones increíbles, que hizo un grandísimo Mundial y que por circunstancias el fútbol, hoy le toca estar en otro equipo, pero acá obviamente que lo queremos un montón. A ver, a ver, vamos por partes. Sí es cierto que la temporada pasada el Atlético de Madrid pasó por un momento muy parecido al de esta temporada y sí es cierto que con Joao Félix también reaccionó el equipo, la plantilla, los jugadores. Y sí es cierto también que Joao Félix ahí sí que sí entendió ya lo que era el Atlético de Madrid, lo que era Simeone hoy, su estilo de juego, se adaptó a él y vimos la mejor versión de Joao Félix desde que llegó al Atlético de Madrid y muchísimo mejor que el actual Joao Félix del Chelsea. Vamos, es que es la mejor versión que yo vi de Joao. Y era un Joao que defendía, que bajaba, ¿no? Que bajaba, corría, bajaba, subía, bajaba, subía, atacaba. Era una auténtica barbaridad ese Joao Félix que no pudimos seguir viendo por esa puta lesión, tío. Esa puta lesión contra el español, creo que fue. Creo que fue lo que jodió todo. Una lesión que ya era hasta que acabase la temporada. Ahora, yo creo que al Atlético sí le hubiera costado reaccionar con Joao Félix en el vestuario. Sí, porque ya se fue Mateus Cuña primero y ya Joao compartía los bifeítos de Mateus Cuña hacia Simeone. Los ataques, ¿no? El padre también de Mateus Cuña igual atacando a Diego Pablo Simeone. No sé, yo sinceramente dudo de que el Atlético de Madrid hubiese reaccionado con Joao en la plantilla. Porque Simeone sí es cierto que intenta quitar balones fuera, ¿no? Diciendo siempre, no, el equipo reaccionó desde que acabó el Mundial. No, ahí también había muchas dudas que dejaba el equipo contra el Elche y demás, ¿no? Los partidos de Copa del Rey incluso, que eran equipos de segunda B y tal. Ahí dejaba dudas el juego del equipo. Fue irse Mateus Cuña, Felipe y Joao y fue cuando de verdad el Atlético de Madrid reaccionó. Yo dudo, de verdad, yo dudo de que con Joao aquí en la plantilla hubiesen reaccionado. Es lo que hay, no hay química entre el futbolista y el entrenador. Ya está, no pasa nada. Es un buen futbolista. De verdad, que lo haga muy bien con el Chelsea, que elimine al Real Madrid y que el Chelsea pague los 100 millones y que sea feliz allí en Stamford Bridge. De verdad, él es feliz allí con el estilo de juego porque es lo que le gusta, le dan más libertad. Que sea feliz allí. Y aquí con 100 millones, 100, 110, 120, compremos lo que nos haga falta. Ya te digo, con Joao este equipo salió campeón y eso es lo más importante. Él mismo ha hecho unas declaraciones hace poco en una entrevista de los compañeros de LAS diciendo que él necesitaba salir y que entendía que el Atlético de Madrid también necesitaba que él saliera. Por todo, porque cada vez que hay un cambio, que le preguntan si es titular o no es titular. No sé si eso también ha dado paz. Si meternos en la calidad de Rodrigo. No, pero digo, que él haya querido buscar una salida por el motivo que sea, por minuto o por lo que sea, no quiere decir que el grupo ahora se sienta mejor. Digo, son totalmente dos cosas diferentes. Uno puede saberse parar. Joao siempre ha buscado tener muchísimos minutos y por ahí a lo último no lo estaba encontrando y él ha decidido eso con el club. Pero la verdad que él acá era un grandísimo jugador en el que todos confiábamos en él. Y sobre todo una gran persona, que el vestuario lo quería un montón. No me parece que el Atlético o el grupo hoy que estemos ganando sea porque yo se fue ni mucho menos. Hombre, a ver, para mí fue un factor bastante clave en la reacción del equipo rojiblanco. No estoy aquí de acuerdo con Rodrigo de Paul. Él sigue defendiendo al futbolista portugués. Sigue achacando que es una gran persona, que lo quiere mucho en el vestuario, que tiene un gran potencial. Que lo que pasaba es que buscaba minutos. A ver, en principio, pues sí es cierto que aunque mucha gente quisiera ver que acabaron mal Simeone y Joao Félix. Y es que sí es cierto que roces ha habido, peleas ha habido, ambientes tensos ha habido en el vestuario entre Simeone y Joao Félix. Y ha mejorado la situación. Yo, a ver, supongo que Joao Félix tendría otra oportunidad si finalmente vuelve al Atlético de Madrid. Sí, seguro que tiene otra oportunidad si vuelve, pero Joao Félix tiene que entender, como entendió el año pasado, cómo van aquí las cosas. La verdad, pero él no hace más que lanzar dardos y dardos y dardos a Simeone y al Atlético, incluso diciendo No, aquí nunca me dedicaron un cántico. Es que me llamaban Joao Félix. No se está haciendo ningún favor, la verdad, Joao Félix. Y yo creo que Joao da por hecho que se va a quedar en el Chelsea. Bueno, ya me pondréis qué opináis por, como siempre, es que quiero leer vuestras opiniones. Ya me pondréis qué opináis por la caja de comentarios. Y a ver, Joao, si quieres de verdad recuperar el respeto de la afición rojiblanca, elimina al Real Madrid. Sí, elimina al Real Madrid, lanza algún guiño al Atlético cuando te entrevisten tras eliminar al Real Madrid. De verdad, lanza un guiño y no vuelvas a abrir la boca para atacar, ¿no? Me da igual, afición, vestuario, entrenador, Atlético, no vuelvas a abrir el pico para eso. Da lo mejor de ti y cuando vuelvas, di, oye, me quiero quedar aquí y quiero triunfar al lado de Simeone. Y ya está, y ya está. No va a pasar, obvio, pero bueno, lo tiene fácil Joao, en mi opinión. El talento lo tiene, tiene potencial para eliminar al Real Madrid. El Liverpool hizo el puto ridículo, tío. Teniendo futbolistas, vamos, cracks, cracks, auténticos cracks mundiales, hizo el ridículo. Ya veremos, Joao, ¿no? Y ya por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, vamos con estas palabras de Javier Tebas, donde habla de un posible descenso, un posible descenso del Barça debido al caso Negreira. Y ojo a las primeras palabras que son bastante, bastante claves. Yo creo que no ha pagado árbitros el fútbol Barcelona y además, ni en plural lo podemos decir, no ha habido ese pago de árbitros. Lo que ha habido en una situación que necesita una explicación y una respuesta clara, ¿no? Que es los pagos a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante 20 años, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Esto va para, es un mensaje bastante, bastante importante para tanto culés como también aficionados, ¿no? Madridistas del Real Madrid. Hasta ahora, se está investigando si el Barça ha pagado de verdad a los árbitros y ha adulterado la competición. Podéis sacar mil repeticiones, como también el tío este, el zona blaugrana, está sacando mil repeticiones del Real Madrid. Ahora, la Fiscalía está que investiga, 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 investiga y de momento no se ha encontrado ningún indicio que lo confirme. Ahora, ahora, hay casos que te hacen sospechar, ¿no? De que, no sé, si no pagan árbitros, me da igual, algo hay. Hubo los pagos, están confirmados al ex vicepresidente de los árbitros. Unos pagos, de verdad, de locos, 7-8 millones de euros por informes ridículos, informes patéticos. Y encima, Valverde, Rubí, el Tata, Fábregas, están diciendo que nunca, nunca han recibido esos informes. Y encima se han filtrado documentos donde Negreira le decía al Barça, conmigo se iría mejor, conmigo se iría mejor cuando el Real Madrid ganó la Liga. ¿Qué podrá haber ahí? Es lo que yo quiero que investiguen, es lo que yo quiero que investiguen, pero de momento nada confirma que haya, que el Barça haya, haya hecho algo, ¿no? A nivel adulterar la competición. Nada, ¿vale? Nada. Sospechas, vale, pero no hay pruebas todavía, no hay pruebas ya. Los jueces tendrán más que nosotros. A lo mejor, a lo mejor tienen el contexto de cosas, ¿no? Que tenemos aquí todavía por juntar, como lo de Negreira, ¿no? Que envió ese fax diciendo conmigo se iría mejor. El juez tendrá todo el contexto. Y a lo mejor, pues, es otra cosa y nos lo ha tergiversado el mundo. Puede ser, desde aquí lo digo, puede ser. Yo hablo de lo que estoy viendo, según lo que filtran los medios de comunicación. Ya veremos, ¿no? Cómo acaba todo esto, pero ahora, igualmente, pagar al ex-vicepresidente de los árbitros tampoco es muy legal. Aunque no haya nada, eso tampoco es muy legal. Y también puede haber sanción. Las instrucciones del deporte, ante un club, me da lo mismo, lo que sea, que durante 20 años ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo dejo ahí, ¿qué tendrían que hacer? Pues, habría que ir a aplicar a la norma, pero yo lanzo, que la gente lo piense, pues, habría que ir a aplicar los reglamentos, y los reglamentos posiblemente serían duros en ese tema. Podría llegar desde una multa muy elevada, pérdida puntos no, porque no existía antes la pérdida puntos en España, nunca se podían retirar, pero podría llegar hasta un descenso de categoría, una expulsión de la liga, podría, hablo de la institución, podría ser, habría que analizar. Un descenso de categoría, o la propia expulsión de la liga, joder, aquí ya se le ha ido a Javier Tebas, dice que no depende de él, que esto, pues, serían sanciones que podría poner la FIFA o la UEFA, y, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo acaba todo esto, pero, ¿cómo lo veis? ¿De verdad creéis que sea posible? ¿De verdad creéis que sea posible ver al Barça descendido por todo esto? Yo lo digo desde aquí, ¿eh? Creo que sería el principio del fin del fútbol español, pero, claro, si han hecho trampas, tendrán que pagarlo, ¿no? Tendrán que pagarlo. Ya depende de lo que encuentre la fiscalía, ya veremos si la sanción va a ser más o menos dura. Ahora, 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 yo creo que va a ser simplemente una multa. Si es que sale una sanción, ¿no? Finalmente se ejecuta. Yo creo que va a ser una multa, ya está. Es que no creo ni que les dejen sin fichar. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Bueno, ahora sí que sí, mi gente, hasta aquí todo por hoy. Se me ha hecho el vídeo muy largo, siempre me pasa igual, tío, de verdad, siempre me pasa igual. Hasta aquí todo por hoy, mi gente, ya está. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.